Una persona murió luego de ser atropellada por un vehículo el miércoles por la tarde en Meruah City. El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde cerca de la calle Noroeste 10 y Sooner Road. La peatona cruzaba la calle cuando fue atropellada. Se han cerrado algunas carreteras del área y no se ha publicado ninguna otra información en este momento. Las autoridades dijeron que una discusión de pareja que comenzó en Oklahoma City terminó en War Acres después de que una mujer supuestamente atropelló a un hombre en una tienda local. El incidente ocurrió en el estacionamiento de una gasolinera 7-Eleven ubicado en la cuadra 5900 de la calle Northwest Expressway. La víctima fue llevada al hospital OU Health y se desconoce de su condición. Las autoridades están investigando a la mujer y todavía no está claro si el incidente fue intencional o no. Las autoridades están investigando un caso de abuso de menores que involucra a dos niños y un familiar. Los informes dicen que una de las niñas les dijo a sus padres que no estaba dispuesta a ir a la casa del conocido debido a los incidentes que ocurrieron. Presuntamente Patrick Quentin Jameson, de 58 años, las tocaba y les tomaba fotografías. Las niñas no habían visitado a Jameson desde marzo cuando sus padres cortaron los lazos con él por razones no relacionadas con el abuso. Este incidente todavía está bajo investigación. Un hombre del pueblo de Mazeville, en el condado de Marvin, está tras las rejas después de atrincherarse en su casa durante más de seis horas. Según la policía, otras dos personas se encontraban dentro de la casa. Una de las mujeres estaba retenida ahí contra su voluntad. Shannon David Mason estaba recibiendo una orden de arresto por agresión doméstico y estrangulamiento cuando comenzó el enfrentamiento. Gracias. Gracias.